Tercer bloque aquí en Para Toda Mujer. Continuamos con la doctora Carla Amadei hablando sobre lo que es la hepatitis C. Doc, en el bloque anterior me habías comentado que en el mes de noviembre también se va a realizar una movida. Sí, sí. Los primeros días de noviembre, a cargo justamente del programa provincial de HIV y hepatitis virales, del ministerio junto con un laboratorio de Buenos Aires y una también asociación, la Fundación Hepatitis Sin Fronteras, van a venir a dar una conferencia justamente de hepatitis, sobre todo de hepatitis C y también pesquisas tempranas de esta enfermedad. Muy bien. ¿Hay muchos casos aquí en Santiago por todo esto que viene a nuestra provincia, elige en Santiago del Estero por algo en especial? Lo que sí no hay estadísticas, por eso cada vez son más las personas que se preocupan por nuestra provincia porque es difícil, tanto como en todo el resto del país, es difícil llegar a conocerla estadísticamente cuántas personas infectadas hay por el tema de que es una enfermedad sintomática. Pero sí, está muy virgen todo. Yo creo que junto con el programa a nivel de Ministerio de Salud, tenemos que lograr justamente tratar de captar pacientes que ya tengan la enfermedad para poder brindarle el tratamiento y que la población conozca primero que es una enfermedad, cómo se contagia y también para que puedan hacer el chequeo tempranamente y detectar esta enfermedad y ahora curarla. Claro, porque antes, o sea, uno decía, hepatitis C ya se imaginaba lo peor que cirrosis, que el trasplante de hígado y demás, ¿no? Sí, el que ha sido la causa, justamente, es la causa todavía de trasplante. La primera causa de trasplante hepático en adultos en nuestro país es la hepatitis C. ¿Es por la hepatitis C? Claro. Eso no sabía. Sí, sí, sí. Bien, en cambio, bueno, ahora con esto de que hay cura, gracias a Dios hay cura. Bueno, así como apareció la cura para la hepatitis C, ojalá que aparezcan para todas las otras enfermedades también, ¿no? Exactamente. Ojalá que sí. Doc, un placer tenerte aquí en el programa como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, Susi, y poder llegar a la gente a través tuyo. Reiteramos entonces lo que va a suceder en la ciudad de la banda este fin de semana, sería mañana viernes. El 5 y sábado 6, de 10 a 13 horas, mayores de 30 años, pueden ir, se pueden acercar a hacerse el test. Bien, y para los profesionales de la salud, la charla de 9... Es el viernes de 9 a 10 de la mañana. Bien, perfecto. Doc, un placer, muchas gracias. No, por favor, Susi, muchas gracias a vos. Continuamos nosotros aquí en Para Toda Mujer y es momento de presentar la segunda parte de nuestra odontóloga, Dori Jordá. ¿Cuándo se forman estas cicatrices? Se forman cuando la ampolla se produce en forma ya iterada y en el mismo lugar. Decíamos que también se formaban estas ampollas en la mucosa conjuntival, en la mucosa ocular. Entonces, es importante, cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico de que se trata de un penfigoide, durante el interrogatorio, es decir, durante la anamnesis, preguntarle a nuestro paciente si tiene molestias en los ojos. ¿Cómo serían? ¿Cuáles serían esas molestias? Fotofobia, ¿qué quiere decir eso? Molestia a la luz, siente malestar a la luz, ojo seco, ardor en los ojos. Entonces, debemos enviarlo al oculista al oftalmólogo, porque esta enfermedad, este penfigoide, deja como secuelas después de la lesión a ampollar, vidas cicatrizales, lo que interrumpe la visión, muchas veces puede producir hasta ceguera. Por eso es importante que se lo envíe y se trabaje con el oftalmólogo. Estamos diciendo que esta enfermedad, vamos a darle un diagnóstico preciso en esta enfermedad. ¿Y de qué nos valemos? Del estudio anatomopatológico, es decir, de la biopsia. Retiramos un poco de la lesión y remitimos al anatomopatólogo, para que nos dé el resultado de certeza de que se trata de un penfigoide de un niño, de las mucosas. También nos valemos de otros estudios, como son los inmunohistoquímicos, y hablamos de la inmunofluorescencia directa, que nos da un 96% de este acertismo, de certeza en esta enfermedad. Bueno, ya tenemos el diagnóstico de certeza, se trata de un penfigoide benigno de las mucosas o penfigoide. Y vamos al tratamiento. En el tratamiento tenemos que tener en cuenta varios factores. La agresividad de la lesión, el estado general del paciente, que generalmente se conserva el estado del paciente en óptimas condiciones. Y luego tenemos que ver también la localización. Está localizado en esa encía adherida, está localizado en el paladar. Es muy importante para el tratamiento. Hemos dicho que se trataba de una enfermedad autoinmuda. Entonces el tratamiento de elección son los corticoides. En la actualidad se utilizan los corticoides por vía tópica, se topican con un corticoide, que es el exclusivo, el específico para esta enfermedad. Se realizan dos topicaciones cada 12 horas. También los corticoides se los puede prescribir por vía oral. También utilizamos vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, para mantener en el estado correspondiente al epitelio de la mucosa vulcánica. Decíamos que esta enfermedad es ampollar, se rompen las ampollas, nos deja una erosión, nos deja un herido. Entonces debemos evitar que se sume este proceso inflamatorio a las infecciones. Entonces debemos retirar, por ejemplo, raíces. Debemos retirar piezas con macrocaris. Debemos insistir en inculcarle a nuestro paciente la higiene diaria, de modo que con el cepillado vaya la placa bacteriana. Esa placa blanda que se adhiere a los dientes, a las prótesis, que contiene gran cantidad de microorganismos. Y por sobre todas las cosas, el paciente cuando siente ardor, dolor, tenga una herida que no cicatrice, un bulto, un cambio de coloración, concurrir al profesional para su diagnóstico y su tratamiento correspondiente. Bueno, muchas gracias a nuestra doctora Doris Jordán y mandamos un beso grande a ella, siempre presente aquí en nuestro programa. Vamos a cambiar de tema y en esta oportunidad vamos a presentar, estamos con dos profesionales de la salud, estamos con la doctora Cristina Ruzmaidana, ella es oncóloga, estamos también con la licenciada Emilia Abuti, ella es psicóloga y especialista en psicooncología. Ahí está, estamos con ellas dos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias por la invitación. Sabemos que ahora el mes de octubre es el mes rosa, que es el mes que se lucha contra el cáncer de mama. Es así, es así, estipulado por la Organización Mundial de la Salud, en donde el día 19 es el día mundial de lucha contra el cáncer de mama y bueno, es estipulado el mes de octubre como el mes rosa. ¿Y qué se hace para este mes? Hay campañas en especial, esto que tiene que ver con la difusión también, ¿no? Sí, en general las campañas es como un recordatorio de la salud de la mujer, sobre todo en cómo detectar, porque en realidad el cáncer de mama es una enfermedad difícilmente prevenible, porque tiene muchos factores, digamos, de riesgo que pueden ser biológicos y estilos de vida que pueden modificar la salud de la glándula mamaria de las mujeres. Bien, por ejemplo, ¿cuáles son esos estilos de vida? Y bueno, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo y después tiene que ver también si cuando ha adquirido la menarca o que le decimos la primera menstruación, edad muy temprana y la menopausia a edad tardía, después de los 55 años, tiene que ver si hay antecedentes de cáncer de mama y ovario, de familiares directos o antecedentes, digamos, de la familia de otros tipos de cánceres. Si la mujer ha logrado tener un hijo, ¿cuándo lo ha logrado? Después de los 30 años, si ha dado la lactancia o no, el consumo de alcohol. Bien, y si de repente tengo mi mamá, mi hermana que han tenido cáncer de mama, ¿hay mucha posibilidad, probabilidad de que uno también lo tenga? Sí, bueno, ahí existe, digamos, lo que serían las enfermedades, los cánceres de mamas heredados, pero eso ocurre en un pequeño porcentaje, casi el 80% o más de los cánceres son esporádicos, o sea que no tienen una causa hereditaria, pues si ocurre, generalmente tienes el antecedente de tu madre, de tu hermana, ¿me entiendes? O de una abuela con cáncer de mama y para eso existen los estudios genéticos. Hay una mutación, en realidad son dos protoncogenes, que son el BRCA1 y el BRCA2, que cuando se encuentran mutados puedes, no necesariamente todas las mujeres van a desarrollar cáncer de mama, solo lo realizan un porcentaje, generalmente el 50% puede desarrollarlo. Bien, Doc, ¿y cuál es el, digamos, cómo es la detección precoz? ¿Cuáles son los estudios que tenemos que tener en cuenta las mujeres y a partir de qué edad es recomendable? Bueno, con respecto a eso, que la mujer a través de la mamografía, que sigue siendo el instrumento más importante y útil que tenemos para la detección precoz en el cáncer de mama, por eso siempre digo que tienen que tener, la mujer tiene que tener su ginecólogo, porque la mujer va a empezar entonces con, digamos, con métodos de, sería en este caso de prevención con un Papa Nicolau, o sea, al inicio de relaciones sexuales la mujer debe concurrir y adoptar a su ginecólogo y es él quien, de acuerdo a los antecedentes o no, va a decidir a qué edad va a comenzar a realizarse la mamografía a la mujer. En general hay, digamos, un consenso a partir de los 40 años, pero esa decisión lo va a tomar su ginecólogo. Bien, ¿es la mamografía, es la ecografía mamaria? Sí, por ahí la ecografía mamaria es muy importante para complementar a la mamografía, sobre todo en mujeres más chicas, en donde las mamas son más densas, nódulos que se van a palpar en toda nuestra vida, es así, a través de los ciclos menstruales, a través de la lactancia, pero no todos los nódulos van a ser cáncer, por eso es muy importante. El tema de los quistecitos, por ejemplo. Claro. ¿Los nódulos son iguales a los quistes o no? No, los nódulos son más sólidos, los quistes son, vamos a decirle, como bolsas de agua para que nos entiendan, pero todo eso lo va a saber guiar el ginecólogo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar con la licenciada en un ratito también acerca de una vez detectado esto, qué es lo que debemos hacer y todo, ¿no? Doc, y esto que tiene que ver también el hecho de decir una vez que de repente te detectan, ahí qué es lo que vos aconsejas cuando de repente viene una paciente y te dice tengo cáncer de mama. Lo que pasa es que justamente muchas mujeres no se hacen la mamografía y todavía está por el mito de me van a descubrir algo y qué voy a hacer y prefiero no saber. Somos gracias a las mujeres muchas, ¿no? Sí, sí, todavía hay algo de eso, todavía quedan sabios de eso, del temor, del miedo, de la relación del cáncer a la muerte, que siempre lo hablamos, de ese mito. Entonces, las mujeres se tienen que hacer la mamografía porque no es lo mismo palparse un nódulo, salvo que tengas mamás chicas, necesitas palparte un nódulo, que detectarte con una mamografía. Tienes la chance que el nódulo sea chico, sea menor a un centímetro y tengas un 90% de curación si te lo detectan a tiempo. Bien, ¿y hay algún síntoma que la mujer, aparte de si nos estamos palpando, por ejemplo, al margen de eso, ¿hay algún síntoma que la mujer pueda decir, me parece que podría llegar algún dolor, algo que nos diga...? Cuando tenemos signos o síntomas, porque hay enfermedad que ya está un poco avanzada, o sea, eso va a ser la palpación de un nódulo, o sea, por ahí vamos a tener que tener otra estrategia de tratamiento antes de abordar con una cirugía. Entonces, es la palpación de un nódulo, o cambios en la coloración de la piel, o pruritos, o ulceraciones, o también cambio en la morfología del pezón, o el hecho de, ¡ay, por el pezón me sale como un agüita, o me sale un líquido sanguino lento! Bien, a eso tienen que tener en cuenta, eso es cuando, digamos, podría haber cáncer que estaría más avanzado. Claro, por eso es importante la mamografía, para evitar esto. Bien, ¿y el tema de las estadísticas? Con respecto a las estadísticas, en general en la Argentina, son más de 19.000 casos anuales de casos nuevos, estoy refiriendo a cáncer de mama, y con respecto a la mortalidad, sí, es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, y llegan más o menos a 5.000 muertes anuales. Bien, son muchas. Sí, podría bajar. Bien, Doc, ¿y por qué esto de, de repente uno hablaba del cáncer de mama y lo relacionaba con personas más grandes, con las adultas, adultas mayores? Me lo vas a contestar en el próximo bloque, ¿no? Sí, cómo no. ¿A qué se debe mujeres jóvenes también con esta problemática? Lo hablamos en el próximo bloque. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con la doctora Ruth Maidana, y con la psicóloga también, que es especialista en psico-oncología, para hablar sobre qué hacer una vez que está detectado esto. Vamos a una pausa. ¡Gracias!